Bien, quería mostraros este lector de códigos de barras que he comprado. Lo he comprado para el trabajo porque hace unos años nos tocó comprar 14 o 15 para una empresa y curiosamente, pese a muchas empresas profesionales y demás que hay en el sector, y de industria y con certificación industrial y todo, al final compramos unos de Amazon porque la empresa no quería gastarse más y los tiene la empresa funcionando. Funcionaban bastante bien, tenían su base, tenían su receptor, pero claro, ha llegado esto que lo vi el otro día y dije, no puede ser que esto funcione bien, es terriblemente pequeño, no tiene ningún secreto, se carga a batería encima por USB 3.0, lo tiene en principio todo, claro. Bueno, existen varias combinaciones y demás, viene con su cable, viene con su USB, de Bluetooth, se conecta por Bluetooth, lo podéis conectar tanto a una aplicación móvil como al PC. Yo pensando que esto con una aplicación móvil en un terminal, mucho mejor que los HMI típicos de las empresas, y digo, no irá bien, pero claro, mirad. Es que el desgraciado no falla. Fijaros que tiene como una puntita, que es el láser realmente, que es el que te dicen en el centro donde tiene que ir el código de barras, y luego tiene una zona que la ilumina, o sea, va encima retroiluminado, como si lo podéis ver, con un LED bastante potente, un LED COV, y luego tiene la cámara y la identificación del código de barras, la lectura. Es rapidísimo, no tiene, vamos, no he hecho una prueba de rendimiento de cuánto durará la batería, pero para un pequeño comercio, incluso para una pequeña industria, llevar unos, y por lo que vale, llevar unos cuantos de estos, cuando se estropee, otro, nada de gastarse 400 o 500 euros en una pistola lectora láser. Esto y una tablet, se conectan varios, y a recoger datos. Es perfecto. Buen producto.